Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal. Van novedades, van novedades importantes y van novedades que os van a gustar muchísimo, así que atentos al vídeo porque este vídeo os va a gustar mucho. Bienvenidos al canal gente, bienvenidos por supuesto a un vídeo de novedades y noticias de Dragon Ball Xenoverse 2. Bien gente, lo primero a tener en cuenta en Dragon Ball Xenoverse 2 es lo siguiente, es que la semana que viene se va a lanzar la revista V-Jam, la revista V-Jam que trae consigo, además os voy a poner cositas aquí del Sparking Zero, la revista V-Jam que trae consigo todas las novedades de los vídeojuegos, anime y demás. Es algo importante y es una revista que mucha gente ve y mucha gente considera que se saca información de todo el mes, digamos, acerca de... Bueno, ahora os voy a enseñar las capturas, acerca de Dragon Ball Sparking Zero, Dragon Ball Z Kakarot y todos los juegos anime. La revista V-Jam se saca la semana que viene y se supone que se podrían filtrar noticias y novedades relacionadas con el Dragon Ball Xenoverse 2. No solo el Xenoverse 2, sino más cositas. Primero os voy a enseñar también, porque podrían haber cositas del Sparking, os voy a enseñar las imágenes que andan rodando por Twitter, que lo tenemos en nuestras redes sociales y podéis verlas, como es Broly en alta definición, Jace y Barter, que parecen que están lanzando una habilidad conjunta, habría que verlo en otro tráiler, y Dispo, ¿vale? Estas imágenes ya están en nuestras redes y las podéis visualizar a través de Twitter, ¿no? ¿Qué es la V-Jam? Como ya os comento y me conocéis muchos en el canal, la V-Jam es la revista en Japón por excelencia de novedades y noticias relacionadas con los juegos de anime y demás, ¿vale? Ahí es donde se anuncian todas las cositas de Xenoverse 2. ¿Qué creo que se va a anunciar? Pues un poquito esos dos personajes como Videl y el Android 18 de Dragon Ball Xenoverse 2. Veremos ahí las habilidades que las van a describir y las van a poner ahí bastante bonitas, creo yo. No sé si va a haber una posible fecha del nuevo DLC, yo creo que será el 24 de mayo, cuando salga este fantástico Xenoverse 2 de PS5, que vamos a probar y jugar aquí en el canal y que ya dije que iba a hacer una serie, transformando, bueno, transportando mi jugador, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a tener de novedades y noticias de Dragon Ball Xenoverse 2 y también se espera algo del FighterZ. Sí que es verdad, gente, que este mes ha sido un mes de noticias muy flojo en cuanto a noticias de Dragon Ball. Y grandes youtubers americanos lo han notado, lo han notado bastante. Nosotros también, pero como no nos dedicamos a ello, pues ¿qué queréis que os diga? La verdad es que estoy bastante contento con todas las visitas y todo el progreso que estamos teniendo, tanto en este canal como en el canal oficial de Gameplays, ¿vale? Así que eso es lo que quería comentaros, es un vídeo este fin de semana corto y directo y al pie, así que espero que le deis al botón de like y os suscribáis. Novedades y noticias de Dragon Ball Xenoverse 2, las vamos a tener, como ya os digo, y las vamos a tener con la V-Jump. Y yo supongo que anunciarán lo que ya hemos anunciado en el canal, Android 18, Dragon Ball Super, Videl de Dragon Ball Super, un par de cositas más, algunas de las misiones, que ya sabéis que aquí, como os estoy enseñando en las imágenes que están saliendo ahora en el vídeo, tenemos un par de imágenes de estas misiones que se van a realizar. Ya sabéis que van a haber un total de 12 misiones en Dragon Ball Xenoverse 2, en este fantástico nuevo DLC. Aquí tenéis las imágenes, ¿vale? Para que las veáis, de las nuevas misiones. Es increíble, o sea, es increíble el tema de las nuevas misiones, es brutal, yo quiero verlo y quiero disfrutarlo con ustedes. Ahí tenéis las capturas, lo jugaremos todo en el canal, os enseñaremos el nuevo contenido, pero bueno, vamos a ver si consiguen decir una fecha o algo, ¿vale? V-Jump, semana que viene, noticias del Xenoverse y esperamos también algo del Sparking Zero, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, ya podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita. Insane Gaming para juegos muy baratos y canal oficial de gameplays, o canal secundario oficial, lo tenéis en la descripción. Os estáis suscribiendo muchos, más de 100 en 24 horas, hacemos directos viernes, sábado y domingo, estamos completando, bueno, vamos a empezar el Shadow of the Tomb Raider y habremos completado la trilogía, así que a todos vosotros os espero en mi canal oficial secundario, donde os podéis suscribir y pasar un ratito conmigo en directo, viernes, sábado y domingo, y de lunes a viernes, vídeos de noticias de videojuegos. Gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Saiyans! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Saiyans!